Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Más tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar solo al final Te dije adiós, solo adiós Yo no sé si fue mi orgullo O a qué cosa atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez sin mí no fuiste solo por favor Detente amor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo Sin ti no sé ni quién soy No sé vivir si no es contigo Sin ti no sé ni quién soy Sin ti no sé Sin ti no sé Gracias por ver el video